Muy buenas a todos loquillos Y ya estamos en navidad Aunque esto lo vais a ver el día 26 seguramente Pero bueno, es el día de navidad Ya sabéis que grabo con un día de antelación Y mirad el arbolito Y mirad lo que pone el arbolito Hay cositas, hay regalos Hay regalos, hay regalos Quiero abrirlos, quiero abrirlos Vamos a venir por aquí Vamos a abrir los regalitos del arbolito Y lo que hay por aquí Tengo que ver los que son para mi eh Ay, me voy a, oh que culetazo Me he pegado chaval, me voy a sentar yo aquí Vale, y voy a ver Eh, cuáles son para mi Eh ¿Cuál abro primero? La cristalera está por ahí detrás si no la escucháis ¿Cuál es el mío primero que no me enfoco? ¿Cuál es el mío primero? A ver Mmm Este tiene pinta De cerpa mía Este, este me elijo Uy, 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 por favor Por favor, por favor, ¿pero esto qué es? A ver, a ver A una mano es peligroso A una mano es peligroso Voy a Oh Lo bien que me conoce Santa el señor Panta, dicho locazo Tú te grabas los vídeos Muy abrigados, ¿no? Mira Uy, mira Un pijama, chaval Panta, pero es que encima el pijama del Del, 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 del Muy, muy, muy Calentito Todo calentito Y este es A ver Colonceño Mira, mía, mía, mía Los ángeles Con la S Eh, todo calentito, eh Esto es Tela calentita, calentita Madre mía, puedo dormir Me vais a ver una de vídeos con esto puesto Porque esto abriga bastante Ojo que se abriga, ¿no? O sea, esto abriga bastante Me vais a ver vídeos con esto puesto Madre mía, chaval Hombre Al menos ha tenido Santa el detalle de no traerme una calefacción Que eso gasta mucho Pues esto, vale A ver, la cristalera que me los vaya guardando ¿Vale? A ver Ehm Uy, estoy cual cojo Cojo el gordo Me quedo el grande pa' mi Me quedo el grande pa' mi Aquí Santa ha dicho Para ti son estos Ayy Y claro, cristal también tiene los suyos O sea, no se los puedo quitar O se Nada, no se los voy a quitar Nada Vale, a ver Ehm Voy a ver cual más Uy Aaaa Ojo que abro Ojo que abro Mmm Ay Estoy abriendo, estoy abriendo Es que me pongo como un niño pequeño Para abrir los regalitos Hostia Santa aquí No ha sido tacaño, eh Le ha metido ahí papel del bueno Hola Santa ve mis vídeos Santa ve mis vídeos Y Santa quiere ver otro vídeo que dije Porque mirad lo que ha hecho El desgraciadete Todo el papel Ahí Mira el tío se vio el vídeo y dijo locazo Por cierto Por cierto Votaseis que perdía lo de la diana Para que haga las galletas ¿No? Muy bonito Santa Muy bonito Oye pues Para hacer las galletas Ya sabéis las formas que van a tener Esto es súper Hay mira de corazón Hay como de estrella con muchas puntas Hay... Oh, hay de seta Hay de luna Hay de... Hay muchas cosas Hay de muchas cosas Aquí lo tenéis Ostras pues A ver lo vamos a dejar por aquí Uff Chicos De momento Santa ve mis vídeos Y Santa ha dicho Bueno es que también ve mis vídeos Y ha dicho Chicos abrígate que estás con la bata Con la manta Y con la capucha Y me ha traído ese pedazo de... De... De pijamoide Para que me lo ponga ahí Y no tenga frío Para nada de nada Por cierto le estoy dando ya un like Con las fechas navideñas Es un pedazo de like Que hemos empezado al KZ3 y todo Por navidad A ver Puf, puf, puf Yo tengo dudas que cojo Tengo aquí... Algunos... Mmm... Mmm... Yo voy a ir regando A ver... Uy... 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 Tengo por aquí... Este, este, este... Este es más tocho, eh... Este... Este es más tochete, eh... Encima... Mirad... Pesa un poco, eh... ¿Qué me ha regalado que pesa? ¿Qué me ha traído que pesa? Santa empieza a envolver los regalos Un poco... Uy, 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 uy Que se me va, que se me va la pinza Un poco a lo... Va a tardar diez minutos en abrirlos A ver... Vamos a ver que hay por aquí El papel para allá Uy... Si veis que la cámara se mueve muy más de la cuenta Es que le he puesto un mini trípode, vale, debajo Para aguantarla bien Y... Ja, ja, ja Le tengo que pillar el truco a ese trípode Para ir manejando Mira lo que mueve... Espérate, espérate, espérate Voy a poner esto bien, madre mía Por aquí donde se ve mejor ¡Madre mía! ¡Lo que hoy se viene! ¡Madre mía! Si es que esto lo vamos a disfrutar todos Mira Tal, tal, tal ¡Oh! ¡Anda! Es que he visto una cosa muy curiosa, mira ¡Qué guapo! Es una redecilla ¿Vale? Con palas de ping-pong y todo Mira, 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 mira Una redecilla para que tú la pongas Si escucháis de fondo aquello Es que alguno con las navidades se le ha ido el piripi Y lo van a llevar ahí ¡Ja! Tú de hospital A ver si puedo abrir esto a una mano Si no le pediremos ayuda a la cristaleira ¡Ay! ¡Ay! Qué guay chicos Mira, 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 mira ¡Ah! ¡Ole! ¡Ole! Con la pali... Es pequeña, es pequeñita Es de las minis Para la raquetica te viene Eh... Dos raquetas ¡Qué guay! Mira, vienen dos raqueticas, ¿vale? Dos raquetas Ya sabéis que las raquetas son rojo y negro ¿Por qué? Porque uno es para potencia y el otro es para efecto Lo sabíais, ¿eh? Dos raquetas Te viene también Con las dos raquetas Te viene... Es que estoy aguantándolo con las piernas, ¿vale? Soy especial ¡Ay! Estaba al revés Mira, la redecilla Son estos dos cachivaches Que esto en teoría... Mmm... No puedo A ver... Cristalera aguanta la cámara ¡Ay! ¡Quieta! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! Ahí queda Ahí queda Veis, chicos, son los dos estos Los estiras Y tienes la redecita Para el ping-pong Y eso se pone en la mesa Y eso se pone, supongo que es... Eh... Así O sea Le dais al cacharro este, ¿veis? Y esto de aquí abajo ¡Clac! Lo pillas en la mesa Haces clac Y se queda la red pues tal cual la has pillado ¿What? Con la redecilla Y te viene dentro Esto lo vamos a disfrutar ¿Dónde vas, loca? No sabes grabar Esto lo vamos a disfrutar Yo, Cristal y vosotros Pero quita ¡No, no, no! ¡Coge la cámara! ¡Coge la cámara! ¡Quieta! ¡Ay! ¡No te muevas! Ahí sin moverte Chicos Y aquí te viene en una cajita ¡Ay! A ver... Es que no se quiere abrir Bueno No quieren salir Como pelotitas de ping-pong, ¿vale? Te vienen creo que dos pelotas de ping-pong Eso podría haber estirado, ¿eh? ¿Cómo que dos pelotas? Que con dos ruedas no ha tirado un carro Un carro tira con cuatro, con ocho, con diez Vale, vamos a dejarlo Oye, desaparezco del vídeo Por aquí Dame la cámara, gracias Es que dice que cuando graba La pantalla no la está viendo Pero eso no enfoca Porque está un poco a ciegas No... No ve la pantallita No sabe dónde estoy yo Y chicos Creo que me queda Un regalito más Me queda uno más Uno más, uno más Jejeje ¿Qué será? Oye, Santa me está trayendo muchos regalos O sea... Tirando un poco para el estilo YouTube ¿Qué pasa aquí? O sea, primero Me trae un pijama Abrigado Para que... Para que no pase frío Pero claro Para que no pase frío ¿Dónde? Grabando y de todo Porque me ve ahí los vídeos Y me ve todo abrigado Luego me trae Lo de los pastelitos Lo de las galletitas Lo de las formas Para que haga galletas de algo Ese se ha visto en mis vídeos, ¿eh? Luego me trae lo de las reguetas Y lo de las rebecillas Que, oye... Tengo que decir una cosa, chicos Me encantan los juegos estos El ping pong El tenis Todo eso me encanta Y me trae esto Jum, jum, jum Mi mesa del salón Es un poco más grandecita Yo creo que mi mesa del salón Va a pillar ¿Lo queréis ver? Dadle al like Y poned por los comentarios Hashtag rocazo ping pong ¿Vale? Ping pong Con G final Escribid bien Por navidad Aunque sea por navidad Me trae eso Y ahora tengo aquí Otro regalito A ver con qué se ha lucido A lo mejor me trae aquí 40.000 suscriptores Yo que sé En esta cajita Caben 40.000 suscriptores Como todo va relacionado O puedo relacionarlo todo con YouTube ¡Ay, mira! Toma Lo que... Mira, pues justamente Justamente lo que decía yo Que menudo racanillo Que está hecho Miradlo Pelotas de... ¿Cuántas? ¿Cuántas? Seis pelotas de ping pong Uy, este quiere que juguemos, eh Seis pelotitas de ping pong Que me trae De dos estrellas Chaval, calidad Dos estrellas, eh Yo no juego con una Yo con dos Vale, pues lo vamos a poner por aquí Y diréis Lo caso, lo caso Y todos estos regalitos Más que hay por aquí Y el grandote Y todo Pues bueno Eso ya tiene que recogerlo Su propietario Porque claro Eh... Santa también sabe Por ejemplo, que aquí está Crystal O Santa también sabe De que... Pues... Mmm... Puede venir alguien más Y a lo mejor para quien venga Pues tiene un regalito Muy guay el árbol, eh Mirad Tirirí, 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 tirirí Jiji Bueno chicos, pues nada Ya podéis cantar la Wee Whisca, la Merry Whisca Na Happy To You Como yo canto siempre Que ya sigue en Navidad De hecho fue ayer día 25 Esto lo estoy viendo hoy día 26 Por cierto Dos cositas que deciros Para agradeceros el apoyo A Valcraz Z3 Que ha empezado bastante bien Reventar el botón de like allí Reventar el botón de like también Aquí en este vídeo Si queréis ver más blogs Rollo así Digo, vamos a abrir esto Y pronto se viene el Santalocazo Hashtag Santalocazo Para preguntas Ya lo dije tanto Mmm... Preguntas y respuestas De Navidad Fin de año Año nuevo, vale? Por esta fecha lo voy a hacer Y chicos Pronto se va a venir Algo distinto Algo... Especial Algo... Bueno, algunos muchos ya lo habréis visto Por el canal, vale? Pero a lo mejor traigo para el canal A Guido A mi primo, vale? Así que chicos Atentos, vale? Que se puede venir Arbolito todo guapo Me da pena que la Navidad vaya a pasar Pero para mi Navidad es hasta el día 6 Ya lo sabéis Porque viene Navidad al 25 Viene el fin de año Y el día 6 vienen como los Reyes Magos Y se utiliza el mismo árbol Con lo cual no pienso quitar el árbol Hasta el año que viene casi Pero bueno, no pasa nada Chicos Que un placer Que nos quedan cositas por aquí Y que nos vemos en el siguiente videos Adiós guapituris Guapituris En Navidad Navidad Mira el arbolito Mira el arbolito Mira el arbolito ¡Iy! ¡Adiós!